Bien, estamos teniendo bastante convocatoria con el tema de los viajes. Ahora estamos promocionando uno para ahora, para la semana que viene. En realidad para el 20 de junio. Lo que estamos haciendo es un día de campo en el rinconcito de acá de Capilla del Señor. Tiene todo incluido, desayuno, merienda, tiene todo incluido. Parrilla libre, tiene shows de campo, danzas folclóricas, tropilla también. Así que está buenísimo para pasar un día de campo, un día muy tradicionalista. Así que el 20 de junio. Se viene entonces un día, un fin de semana largo y el lunes lo podés aprovechar con esta actividad, ¿no? Sí, sí. Es un lugar muy completo y para la familia y amigos. Eso es lindo. Eso es importante, no solo para los abuelos, lo recalcamos, la familia, disfrutar y compartir algo acá cercano también, ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, es una de las propuestas que tienen ustedes, pero próximamente también tienen termas, ¿no? Sí, para el mes de julio, para el 11 de julio estamos promocionando esa fecha. Es pensión completa, así que nada, son días para descansar. Pueden acercarse y tener más información de otros viajes también. Tenemos también para fecha de vacaciones de invierno, así que también pueden venir a consultar. Bueno, distintos precios, distintos lugares, distintas distancias también. Sí, Mendoza, San Rafael, Villa Carlos Paz. Hay varios precios, varios lugares y la mayoría tienen todo incluido, así que eso es lo importante. Reitirame días y horarios para que vengan a averiguar. Los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 estamos. Muchas gracias. Así que nada.